Estoy segura de que pocas personas conocen esta deliciosa receta. ¿Y tú? ¡Hola! Mi nombre es Bárbara y juntos prepararemos un plato para chuparse los dedos. Para empezar, necesitarás 500 gramos de coliflor. Una de tamaño pequeño como esta es perfecta. Deberás lavarla y posteriormente cortarla en ramilletes, tal y como estoy haciendo yo. Cuando la tengas lista, asegúrate de cortar cada ramillete en trozos más pequeños. Así podremos trabajarlos mejor a lo largo de esta receta. Tómate un instante para indicarme desde dónde estás viendo este vídeo y así saludarte próximamente. ¡Vamos al fuego! En una olla con agua hirviendo y un poco de sal, cocinaremos nuestra coliflor entre 6 y 8 minutos. Pasado este tiempo, simplemente escúrrela y reserva para más adelante. Para completar nuestro plato, añadiremos 100 gramos de jamón cocido. Yo ya lo tengo cortado en dados. Y otros 100 gramos de queso, que también cortaremos en dados. Yo he escogido queso mental, pero tú puedes usar otro tipo de queso que sea sabroso. A continuación, en un bol grande añadiremos 2 huevos, 60 ml de leche, una cucharadita de sal y pimienta molida. Haremos una primera batida con estos ingredientes. Después, agrega 100 gramos de harina de trigo para todo uso. Una cucharadita de levadura química o polvo de hornear y remueve hasta obtener una mezcla homogénea. ¿Lo tienes? ¡Perfecto! Ahora incorporaremos la coliflor troceada, los dados de jamón cocido y los de queso mental. Poco a poco, ve mezclando hasta integrar los ingredientes. Para que nuestro pastel salado se pueda desmoldar fácilmente, te enseñaré un pequeño truco que desde que lo descubrí, siempre lo pongo en práctica. Toma papel de horno y humedécelo en agua. Escúrrelo y colócalo sobre la superficie del molde. Este es de 22 cm. De esta manera, el papel puede adaptarse perfectamente a la forma de este. Quisiera aprovechar para saludar a nuestras seguidoras Dilia Figueroa, de Caracas, y Blanca Daza, desde Colombia. Seguidamente, vierte la mezcla en su interior y con la ayuda de una espátula a cuchara, distribúyelo bien por todo el molde. Solo nos quedará llevarlo al horno a 180 grados durante media hora. ¿Verdad que tiene un aspecto delicioso? Si te ha gustado esta forma fácil y sabrosa de disfrutar de las verduras, apoya este vídeo con mucho amor y sigue nuestra cuenta de Food and Glory para sorprenderte cada semana con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!